de televisión, estaban metidos y recibían también publicidad, para decirlo amablemente. ¿Y qué sucedía? Pues que una campaña iba yo a cualquier lado y la verdad, muy triste, porque muy pocos, la mayor parte gente contratada con ese propósito, con cartelones, pidiéndome medicinas para sus niños con cáncer, que no tenían medicinas para sus niños con cáncer. Fíjense qué doloroso para cualquier persona, para cualquier persona más para una autoridad que le estén reclamando en todos lados. Así me traían y en los medios todos los días y aguantamos y aguantamos, porque sabíamos qué había detrás. Y se logró, se logró hacer la compra consolidada afuera y ya tenemos todos los medicamentos para este año y para el año que viene, no van a faltar. Pero decía yo, le comentaba a Zoé, y por qué ahora también que dijimos vamos a tener una farmacia, una gran farmacia, por qué también se molestaron, por qué tanto alboroto, por por qué tanta bulla, por qué tanto escándalo.